Un poco de imaginación a veces puede ser suficiente para que pequeñas como Miriam no dejen de sonreír. Sabe que los Reyes Magos están a unos días de llegar y aunque pocas veces vienen a su hogar, no pierde la ilusión. Miriam no ha perdido la esperanza, por eso les ha escrito su carta a Melchor Gaspar y Baltasar. Este año le quiero pedir una bicicleta porque luego salgo, bueno mis primos juegan en la carretera y no tengo con qué jugar. A Miriam también le encanta jugar con sus mascotas, por eso cuando crezca quiere ayudarlos. Desearía ser veterinaria para cuidar a los perritos y que se curen. Este 2020 las niñas y niños de México y el mundo han vivido una de las experiencias más difíciles de sus vidas. Por eso hoy más que nunca merecen sonreír y con la ayuda de todos una vez más lo lograremos. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Bueno, no me resta más que agradecerles toda su confianza y su cariño. Gracias por los juguetes que están trayendo, gracias a las familias que no nos sacaron de sus planes por el COVID y que ya se dieron cuenta. Gracias por los agradecimientos de quienes dicen, ah, cierto, está todo sanitizado. Pues la verdad, la verdad es que no mentimos. Gracias por ver el video.